El número total de alumbramientos que existen en Tamaulipas son alrededor de los 60.000 y en 3 de cada 10 se trata de menores de 18 años cada año, situación por lo que las jóvenes dejan sus estudios. El delegado de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas, Gerardo Terán Cantú, enfatizó que se tiene que hacer una alianza entre docentes, directivos y padres de familia, pues es un tema que se tiene que abordar.